saludos con mucha alegría les doy la bienvenida a este nuevo espacio que se llamará instituto de tejidos y será todos los jueves a las 7 de la noche en este canal vida de nosotros en la página vida de nosotros y también en la página del instituto de tejidos que vamos a ofrecer todos los jueves a las 7 vamos a tener una lección de tus de tejidos comenzando por los puntos más básicos hasta ya desarrollar patrones por entero mi nombre es jessy soy artesana hace 26 años y trabajo el arte del tejido y en las clases se van a ofrecer de manera gratuita para todo aquel que quiera aprender ya sea por hobby o ya sea porque quiere desarrollarse como artesana o artesano y también vamos a estar entrevistando a otras compañeras de tejido vamos a estar revisando puntadas y tendencias en el mundo de la moda del tejido y en otros países otros otros tipos de técnica de lo que es el tejido así que lo vamos a espero que lo cubramos todo espero aprender mucho de ustedes espero poder brindarles mis conocimientos de la manera más factible y más entendible que se pueda y sé que vamos a disfrutar mucho de este nuevo comienzo y Gracias por ver el video.